Bueno, parece que esta es la semana de los temas controversiales. El lunes te hablé sobre los enemigos. El martes hablamos acerca de jugar. Ayer miércoles nos metimos con el temita de diez mociofrenas. Y hoy volvemos sobre el mismo tema, pero desde un enfoque distinto. A ver, enfoque distinto no quiere decir contradicción. Enfoque distinto significa solamente ver otro lado de la misma situación. Como cuando se habla del lado oscuro de la luna, ¿sabías? Digo, ¿sabías que la luna tiene un lado que nunca se ve? Nah, ¿no sabías? Nosotros vemos siempre la misma cara de la luna. Hay otra parte que solamente es visible desde el espacio exterior. Así que solamente los venusinos y los marcianos conocen cómo es el otro lado de la luna. En Romanos capítulo 15, él está hablando a la iglesia anunciando que va a ir a visitarlos. Entonces les dice, espero que después de que esté un tiempo con ustedes, ustedes me ayuden a continuar el viaje. O sea, los está agarroñando. Dice, por ahora voy a Jerusalén a llevarle alguna ayuda a los hermanos. Y agrega, ya que Macedonia y Acaya juntaron una ofrenda para ellos. Y acá viene el punto interesante en el versículo 27. Dice, lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Acá nos estamos metiendo en otro terreno. Lo que le damos a Dios tiene que ser totalmente voluntario. O sea, vos tenés que tener la convicción de lo que le estás entregando al Señor. No te tienen que obligar, mucho menos convencerte, sino que tiene que ser de tu corazón. Tu decisión por tu propia voluntad. Pero lo que Pablo está dejando entrever, que aunque es tu voluntad, por supuesto, obviamente, vas a tomar la decisión de darle al Señor. Es lo que se dice una obligación moral. Sería como respuesta a Romanos 12, que dice, hermanos, les ruego por tanta misericordia que Dios tuvo con ustedes. Es como decía aquella vieja canción de Juan Carlos Alvarado, soy deudor a ti, Señor. Digamos que es como sobreentendido, que por supuesto tenés que estar dispuesto a darle al Señor. ¿Esto que te estoy diciendo será manipulación? ¿Estaré queriendo convencerte? ¿Estaré apelando a tus emociones? ¿O sencillamente te estoy contando lo que Pablo le dijo a los cristianos de Roma? El darle al Señor depende de cuatro factores. Primero, voluntario. Segundo, no de mala gana ni por obligación. Tercero, en forma generosa, Dios no busca limones. Y cuarto, sabiendo que todo lo que vos le das, vuelve en abundancia sobre tu vida. ¿Tengo la obligación de darle al Señor? No. Pero si no me interesa darle al Señor, ¿estoy adorando al Señor? ¿Estoy siendo agradecido por lo que Él hizo? ¿Tengo la obligación de ser generoso? No. Pero si le doy limosnas a Dios, ¿qué es lo que espero recibir? Porque todo lo que se siembra, se cosecha. La abundancia genera abundancia, la miseria genera miseria. No te dejes convencer ni por mí, ni por nadie. No te dejes manipular ni por otro, ni por mí. Pedí discernimiento para entender qué es lo que Dios te está pidiendo y asegúrate de moverte con la firme convicción de lo que Dios pone en tu corazón.